Francia Márquez insiste que colombianos aprendan a hablar Swahili, uno de los idiomas en África. Esto para algunos opositores ha sido sinónimo de burna. La vicepresidenta Francia Márquez defendió nuevamente su propuesta de que los niños colombianos aprendan a hablar Swahili, uno de los principales idiomas que se pronuncian en Kenia. La iniciativa generó controversia en mayo pasado cuando la alta funcionaria habló del tema por primera vez después de culminar su gira por Kenia, Etiopía y Sudáfrica. Algunos opositores al gobierno consideraron que era innecesario porque dicha lengua no es universal y no se habla más allá de África. En esta oportunidad Márquez tras su nuevo viaje por ese continente recordó que Kenia ha propuesto enseñar Swahili en ese intercambio con Colombia. Esto para algunos opositores ha sido sinónimo de burla en nuestro país y la vicepresidenta aseguró que no está mirando la realidad en términos de las posibilidades porque hay 200 millones de habitantes en África que hablan esa lengua principal. Por eso, si estamos hablando de fortalecer nuestras relaciones comerciales, lo primero es fortalecer una comunicación donde nos podamos entender a nosotros. En mayo pasado Márquez informó al país en su primer visita comercial, se planteó la apertura de becas por parte de Colombia para viajar a estos países y viceversa, para que vayan a estudiar en las mejores universidades. Se hicieron memorandos de entendimiento para el intercambio del lenguaje, señaló. En cuanto al intercambio del lenguaje, Márquez aseguró que Colombia se propone colocar maestros y maestras para enseñar español y ellos, sobre todo en Kenia, proponen enseñarles su lengua nativa, el Swahili, los afrodescendientes o a quienes quieran aprender el idioma. Esto es importante para la reconstrucción de la raíz y de la memoria histórica, y por eso fueron parte de los acuerdos establecidos. Es más, la vicepresidenta enumeró ese intercambio como uno de los principales logros de su visita a África, un desplazamiento que fue fuertemente cuestionado porque el viaje duró ocho días y costó más de 1.700 millones de pesos. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas contra Gustavo Petro, le solicitó en su momento una rendición de cuentas a la vicepresidente. Lo hizo a través de un derecho de petición donde le dijo que entregará un informe del trabajo realizado sobre su gira por África y explicará el aporte de recursos económicos y logísticos hechos por la Open Society. Queremos saber cuánto negocio firmó, escribió Cabal en su cuento oficial de X anteriormente en Twitter. El Swahili es una lengua que tiene sus orígenes en la costa del continente africano y pertenece a la familia de lenguas Bantués, las cuales son habladas por los pueblos Bantués en la mitad sur de África. Es uno de los 10 idiomas africanos más hablados en el mundo y a lo largo del tiempo ha sido fuertemente influenciado por otras lenguas como el árabe, el inglés y el portugués. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los hablantes de este idioma se encuentran en más de 14 países y aunque es una lengua oficial de Kenia, Tanzania y Uganda, también se habla en algunas razones de las Islas Comoras y la República Democrática del Congo. Adicionalmente se utiliza, aunque sea en una pequeña pedida, en Burundi, Rwanda, Mozambique, Malawi, Surial del Sur, Somalia y Zambia, así como en Omán y Yemen en Medio Oriente. ¡Gracias!